Oye, el garito está prendido con Gallows. Bueno, hay que pasar el tiempo y ellos saben cómo divertirse. ¿Qué significa esa X? Pensábamos que después de World's Collide se iban a ir de aquí. ¿Quién los invitó a ustedes aquí? Bueno, y que esta silla está disponible. No, esto es un juego de hombres. Ustedes pueden irse para allá. Sí, sí, váyanse a buscar. Cuidado, porque este muchacho los puede poner a ustedes debajo de la mesa. O mejor no, vamos a hacer que entrevesen las mesas con su cuerpo. Ah, sí, vamos a ver, eso quiero pasar. Yo estoy nervioso. Acércate. Van a necesitar un poco más de caos para asustarnos, eh, Gallows Boys. Oye, pero aquí se formó. Sepárenlo, sepárenlo. No, claro, y están en tanto el equipo de seguridad, pero... Saben, Che, ya no voy a estar nervioso. Suéltelo, que se fajen entre ellos y resuelvan este entuerto. Bueno, algo me dice que vamos a tener un combate. Bueno, yo no sé en qué tú estás pensando, pero también vamos a tener un combate de reglas de par. De reglas de par. Es Gallows contra Josh, Briggs y Brooks. Jensen en acción de la buena en NXT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!